El cangrejo Las dos primeras que son pinzas Le sirven más como brazos que como patas El cangrejo es un animal altamente desarrollado Y mucho más inteligente Que cualquiera de las otras criaturas Vistas hasta este momento Está maravillosamente protegido Para defenderse en la lucha por la vida Que siempre se desarrolla En las profundidades del mar Sus ojos, sus antenas y sus mandíbulas Constituyen todo lo que se puede ver De la cabeza del cangrejo Con tan espléndida armadura Y bien armado de pinzas Este amigo es muy capaz de cuidar de sí mismo O desafiar a sus adversarios más chicos Tanto en la orilla como en el mar Muchos cangrejos Pasan bastante tiempo fuera del agua Corriendo por la playa O escondidos entre las rocas cubiertas de algas Uno de los espectáculos más divertidos Es ver cuando la marea está baja Una gran cantidad de cangrejos Corriendo sobre la arena Empeñados en su principal preocupación Que es cazar algo para comer Los cangrejos tienen mucho carácter Y no se comportan de la misma manera Si se les asusta Algunos se hacen los muertos Como si en verdad lo estuvieran Los más valientes Se levantan sobre las patas traseras Y amenazan al enemigo Los cangrejos crecen en muy poco tiempo Y a medida que envejecen Se vuelven más sabios Aprenden a tener cuidado Y a esconderse bajo las rocas Piedras o algas Algo muy curioso sobre los cangrejos Es que desde mucho antes De que el hombre usara relojes de sol En estos crustáceos Había relojes que llevaban cuenta Del tiempo con exactitud Cuando la marea baja Los cangrejos suben a la superficie De la arena húmeda de la playa Y cuando la marea sube Bajan de nuevo Y se meten en la arena De esta forma se cree Que los cangrejos Marcan el tiempo De acuerdo al cambio de las mareas Para la comunidad del día Carlos Velasca